La Oficina Antifraude de Cataluña, OAC, está investigando los contratos de servicios del Ayuntamiento de Gerona entre los años 2011 y 2015, cuando estaba dirigido por el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Según han informado fuentes cercanas al caso, técnicos de la Oficina Antifraude han requerido al consistorio gerundense todos los expedientes de contratación de servicios acordados por el Ayuntamiento durante esos años. La investigación se encuentra todavía en una fase incipiente, en que se están recopilando de forma generalizada los expedientes de contratación de servicios para su posterior análisis. Según ha informado un portavoz del Ayuntamiento de Gerona, el requerimiento se remonta a inicios del pasado mes y la solicitud afecta a todos los documentos relacionados con contratos de servicios que se firmaron durante esos cuatro años de gobierno de Puigdemont, ahora presidente de la Generalitat. En consecuencia y aunque el plazo de entrega a la OAC era de 10 días, el consistorio negoció una prórroga debido al elevado volumen de expedientes a recopilar. El Ayuntamiento ha presentado actualmente todas las certificaciones y adjudicaciones de los contratos tras su recopilación por parte de cada área del Ayuntamiento y las ha enviado ordenadas por anualidades. El mismo portavoz ha manifestado el convencimiento del equipo de gobierno en la legalidad de los contratos reclamados, así como el desconocimiento sobre el origen de la denuncia, y al mismo tiempo ha expresado la voluntad del consistorio de ofrecer su máxima colaboración con la OAC, que no ha querido detallar el motivo de su investigación.